¡MÚSICA! ...de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Después de sonar la sirena, cualquier delito, incluyendo el asesinato, será legal. La policía, los bomberos y los servicios de urgencias no estarán disponibles hasta mañana por la mañana a las 7 en punto, cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros padres fundadores, que Dios les acompañe a todos. Como ha ido el intercambio. Sí, con la mira. señores, vamos a la ladera de tractor. Me voy a matar y le voy a hacer rapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa. ¿Cockers, dispara? Ahí están. Mira ahora, polis, tu, que no. Ahí están topados de frente, tío. Los tienes de frente, primo. Espera, espera, espera. Quita la hierba, doy. Cuidado Se está quitada hermano En las piedras estás Ya ves loco que se están matando entre ellos Aquí arriba, aquí arriba entre los árboles Claro, claro, claro Por aquí no, por aquí Aquí, aquí, aquí Vamos a bajar Ya pues yo en las ahí no veo nada No hay nada en las ahí Vente a tractores loco, vente, vente A tractores Los antiguos tractores Los veo yo desde aquí ¿Dónde están? Están disparando ellos Pero no los veo Es que a lo mejor nos están disparando también De los edificios del ASA ahí, eh Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Yo también Pero que el coche que estaba aquí se piró, primo Es que no lo vi piarse Yo tampoco Están disparando desde el ASA, hay gente De dirección del ASA y yo, cuidado, que te inflan loco ahí Mira, mira, un tío en la calle Tú, en el... ¿Dónde? En el... ¿Dónde? 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 En el parque este donde se hace ya la lotería Vamos Yo lo veo, eh, loco Yo tampoco lo veo ahora, está dentro del edificio Mételos, mételos en el coche No llega, eh, el arma Sí, llega ¡Joder, métete! ¡Joder, mío! ¡Estoy jodido! ¡Para! ¡Para! ¡Ahora! ¡Dale! Vale, la bala sí llega... Si le da de a... R-Pag hacia arriba No, escondemos, ¿sabes? R-Pag Y llevar cuidado, R-Pag no le da mucha palabra Y llega Estamos en casa alcalde Mejaro Vamos a pillar posiciones por aquí Ok ¿En la entrada? En la entrada al recinto, sí, para abajo Abrimos, eh Cuidado, eh Un momento ¿Ves algo? Negativo Vale, a ver Sí, hay un coche Hay un Subaru azul Azul camuflaje, ¿no? Sí, 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 sí Ahora sí lo veo Pues esos son los que estaban por ahí Por antiguo... Eh, está ahí, está ahí, eh Está a... 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 a mis once... a mis doce Se está moviendo, ¿lo veis? No No salgáis, no salgáis Está justo ahí, no se ha visto, eh Ha salido el... Le veo, le veo, le veo Le veo Salimos y cogemos posiciones Vamos, vamos, vamos Cuidado Eh Cuidado, tío Vale para mí, cabrón Cabrón, es que justo te pones en medio Ya, ya, ya Vamos, ya, vamos El coche está allí, pero yo no veo nadie, eh No, no, en el coche no, en el coche no Está a las doce justo de la puerta La puerta justo de las doce Silencio, silencio, silencio ¿Dónde estás, Pietro? ¿Este es el tú? Estoy avanzando a saco ¿Dónde, eh? Vamos, vamos a movernos pa'lante Pietro, lo tienes que tener por ahí, eh A la vista, nos está disparando a nosotros, hermano Me disparan, me disparan, me disparan Me han dado No lo tengo en vista, loco Tampoco lo veo, eh Nos está disparando Es que no está solo, eh El campo ese Es que dispara El coche voy a tirar, eh Necesito curarme, eh Me ha dado, pero bien Lo ha matado, lo ha matado Lo ha matado, lo ha matado Era José Mendia Vale, vale Buena, buena Pese a eso Avanza, avanzo, avanzo, avanzo A ver si hay más, eh Vale, está muerto, está muerto Otro menos, otro menos, Berto Romero Buenísima, buenísima, hermano Vale, hay otro que se mueve ¿Eres tú, Pietro? Sí, ¿no? Sí, sí, sí Apoyo, apoyo, por favor, eh Venga, va, se espera aquí donde el coche azul, eh Recogedme Negativo, negativo Eh, me dispara, me dispara, me dispara Incrociente Mierda Vale, vale, vale Espérate Por detrás, eh Me han matado Estamos yendo la ladera abajo En el tejado que lo hay gente, en el tejado que lo hay gente, en el blanco 3-4 Lo vais, ¿no? Me voy a ir de aquí, me voy a ir de aquí Ok, ve Me pillo a todos lados Vale ¿Tejado de qué? Delipuerto o el blanco blanco? Bueno El blanco, creo El blanco grande No El que tenemos antes de ese Que es un poco así, grisáceo Eh, sí, sí Hay gente dentro y todo, eh Estoy viendo uno en la ventana de izquierda abajo y uno en el tejado Vale, vale, ya sé cuál es Ah, vale, le veo, 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 veo gente en el tejado, eh Mira, os digo, hay tres Ahora disparo, sí, sí Tres en el tejado, uno en la ventana apuntando para el puente sin que tener problema ahora mismo Vale Vale ¿Cómo se puede venir el bipode? ¿Cómo se puede venir el bipode? ¿Cómo se puede venir el bipode? Eh, no tengo ni idea Para C No, C es granada C C C de capullo Ah Es verdad Firmo, vale, perfecto Ya le tengo a tiro Vale, voy a comenzar a disparar, ¿vale? A la diga He dado He dado He dado He dado Inconsciente Inconsciente también Ha caído, ha caído Otro Ahí El que está a la ventana se ha escondido Si Vamos a enclarle la tiro, es que una bala le recorre Oye, cargador extra de sobra, ¿verdad? El... Vale, creo que ha muerto El equipamiento Buena, tío Buenísima La empresa Eso cuál es, eh De su Astalia El que está al lado del hospital Se ha levantado, el del tejado Tejado, chicos ¿Tú uno? Sí, está ahí No lo ves Muerto, 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 muerto Te va a cagar, está vivo Ha muerto, muerto Pues mano Si que soy bueno, no dejáis ninguno, cabrones Lo veo de pie, eh Yo de tirador No, 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 está muerto, eh Está bugeado Está muerto Vale, vale, vale Era Adrián Peña Muerto Eh, me han disparado, me han disparado Suba uno por escalera Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto ¿Por dónde vienen las balas? Por ahí, pero del edificio ese creo, eh O disquí... o más parís que... Eh, no, 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 no Los tenemos allí, eh ¿Me veis a mí? ¿Dónde? ¿A dónde señalo? Están allí ¿Dos tangos por lo menos, he visto Debo... Debo curarme, eh? Voy a curar Por irme, por favor Se han movido Han disparado Pero se están moviendo Te da tiempo a curarte Vale, vale, perfecto ¿Pero por dónde están? ¿A mí entonces? ¿Me veis a mí? Estoy más adelantado que vosotros Sí Poder, inconsciente, tío ¿De dónde, tío? Hay que bajar Hay que movernos, eh... Orion, hay que moverse, loco Hay que moverse Ya, me muevo contigo ¿Dónde vamos? Vamos por la derecha Sí, también Son 10 segundos para aparecer, ¿no? ¿Sí? No, pero es que... Ponía 10 segundos y ahora no solo Y yo sigo acá Intentando entrar Te voy a ir recuperando la estamina ¿Dónde estás? Yo también estoy aquí, no me ves Sí ¿Te disparas? Sí Espérame, que no tengo estamina ¿Cómo no puedo entrar? Te espero, te espero, pero aquí Te espero, pero en la roca Venga, venga, venga Está moviendo, eh Está gastado el combo Vale, vale Ya vamos A ver, tío, como... El tractor es como de buzo, ¿vale? Totalmente negro y un pasamontañas, ¿vale? Vale, ves el todoterreno aquí, ¿no? Sí, lo veo aquí Es en ese edificio, a lo mejor, donde está No, firmo O vamos para allá Hay gente en aquel almacén Métete, métete Sí, 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 métete Que no nos vean Estamos muy, muy descubiertos, eh Cago en su raza Está bugeado esta mierda Destruimos, eh Vamos ¿Veis el laxay? Sí, firmo Ahora apareceré yo por ahí, supongo Me voy a morir desangrado, eh, creo Vale, vale, no hay nadie 10-4 Vale, perfecto Pues yo estoy por quedarme aquí, ¿sabes? Si es que hasta aquí o subimos arriba ¿Tú estás en la azotea? Es que... es que arriba en la azotea no... Yo estoy en la azotea Estoy en la azotea Y escúchame... Me he cargado a 8 desde que estoy en la azotea, eh Os lo digo en serio Vale, espérate Voy a... voy a fichar un poco a la azotea Me está disparando a alguien, ¿no? He cuidado detrás, detrás En... 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 Tractores Tractores ¿Quién ha estado debajo del edificio? Yo estoy... estoy disparando, eh He matado a dos anónimos Muertos A ver, tractores los veo limpios, eh No veo a nadie He matado a dos anónimos en el Zara de aquí, de ahí Aquí al lado Oye, ¿se pueden robar coche aquí, si está abierto? Me están disparando, eh Voy a bajar contigo ahí abajo Sí, sí Baja aquí conmigo, tío Es que ahí te revientan, primo Él no sabe de dónde te viene Baja rápido Tírate, incluso A ver, no sé por qué he lavado del hospital, tío Creo que es por el de atrás, ¿no? Sí Vale, muerto otro Estaba detrás de... de concesionario Vale, estoy contigo ahí A ese edificio pueden subir Oye, hay un coche aquí atrás, eh Abarcado, es un error Mira, en el naranja, en el naranja de aquí enfrente a las doce, a mis dos Sí, sí, lo veo, lo veo Dispara Está buleado, ¿no? Toma por culo Muerto, muerto, muerto Ni que no veo Vale, os veo, chequen con vosotros, ¿vale? 10-4 Vale, veo detrás del Berizon, en el parque infantil Poker, aún aguantas 20-30 minutos No, no tengo comida, para el que ha preguntado, eh Aún aguantas, aguantas mucho, si no pregunto al almuerzo Acojonadlo, acojonadlo Ahí estamos ¿Dónde está, dónde está? Detrás del parque infantil Por el parque infantil, detrás del Berizon No sé Parque infantil detrás del Berizon Lo veo, lo veo, lo veo Échalo ¿Por qué no le diás tiza? Matarás tiza al Jairo también, eh Y no hay ninguna clase que tenga... No Sí, ¿no? Los que incumplan normal son para... Nosotros no estamos campeando hospital Hostia ¡Eh! ¡Eh! ¡He subido! ¡He subido! ¡He subido! ¡He subido uno con carita de Anonymous, hermano! ¡Anonymous! ¡Sí! Lo ha matado, lo ha matado Una pregunta... Uno... Uno de... ¡Nos ha limpiado todos, hermano! ¡Hijo de puta, eh! ¡Hijo de puta, eh! ¡Hijo de puta, eh! Tenéis agente por debajo No os entra uno, eh No os entra uno, os entra uno Lo tenéis por el jeep ¡Vamos, eh! Me tira con el tiempo ahí Muerto, vale Está por debajo uno, al lado del edificio, eh Vale, cubre escaleras Que entra Creo que entra, eh Creo que entra Entran dos Vale, estoy preparado Entran De cuatro Vale, 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 vale No, 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 vamos a cubrir Vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí Ha entrado uno, de moro Entramos aquí, tú, entramos aquí, desde aquí Eh... ¿Seguís en el mismo edificio? Sí, no sé si has entrado tú, de moro No, 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 yo no he entrado, eh Vale, pues he entrado Uno, y el otro está cubriendo Suben Concesionario, está subiendo Los mantanés ahí Dispara, dispara ahí Después sigue Granada He tirado Que le jodan ¡Eh! ¡Te lo ha cargado! ¡Te lo hemos conseguido! Muérete, hijo de puta He inflado, he inflado a uno, tío Y no se ha muerto Otra, otra, otra granada Cuidado Cuatro Lanza otra ¡Dios, que me di tú! ¿Eh? Ya hay que ser tonto, tío Por culo, tío A ver tu Romero está sentido a la luz ¿Te seguís teniendo a esa gente a la baja? Muerto ¡Mátalo! Si lo mataste, has matado Ah, cuidado ¡Cuidado este hombre como las está dando! ¡Cavales! ¿Tenéis algo ahí? ¡Ah, me ha matado! ¡Suscríbete al canal! Pa easily A continuación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!